Sí, juro. Díganos su nombre, por favor. Mariano Rajoybre. ¿Conoce usted a alguno de los acusados? ¿Tiene esta amistad, enemistad, tiene parentesco, tiene alguna relación de algún tipo? Ya sé que no están presentes, pero yo de alguna manera sabrán quién está. Conozco a alguno de los acusados. Es que desconozco las actividades del señor Correa, es que ni lo conocía, ni mucho menos estaban temas a los que usted hace referencia. Oiga, yo lo siento mucho, pero las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fuera. ¿Había aportación en efectivo en alguna ocasión y especialmente en campañas electorales? No, no he oído nada porque, como le he dicho, jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido. ¿Nunca oyó que ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido? Jamás. No sé si se ha confundido el testigo, señor letrado. Hizo usted un viaje a Canarias, ¿lo recuerda? Sí, perfectamente. ¿Su familia? Sí. ¿Quién lo pagó? Mi partido, hasta donde yo sepa. Contestación gallega, yo diría. Y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer la OJANA. El señor Barceno dice que ha funcionado durante 20 años. ¿Usted tenía alguna idea sobre eso? Voy a manifestar mi oposición a esta pregunta respecto a este tema. No es necesario que se extienda. Señor, yo creo que el estimado compañero lo que quiere es desestabilizarme. No, señor. Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo. Era abril de 2012. ¿Qué estaban haciendo? Ya le dije. Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. No hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. Sé fuerte. Mañana te llamaré. ¿Qué es lo que entendía? No lo llamé. Pues en esta sala, que yo sepa. Uno manda muchos mensajes, pero como le he señalado antes, no hice absolutamente nada. Hasta el punto no lo hice que no lo llame. La pregunta es, ¿existía por tanto una caja B? La pregunta es, creo que no es pertinente. Ya nos ha dicho él al principio que no. ¿Tenía en aquel entonces algún tipo de enemistad con el señor Bárcenas? Yo no tenía ningún tipo de enemistad que yo sepa. Se produzca un careo entre el testigo señor Rajoy y el acusado señor Bárcenas. Eso no es pertinente porque eso sí que es entrar de lleno en los papeles de Bárcenas. Otra pregunta. Solicitud de rectificación al diario El Mundo sobre esta cuestión. Repito, señor letrado, las noticias de prensa que se ventilen en la prensa. Aquí estamos en un proceso penal. No, 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 no.